La feria pasada se generaron un total de 400.000 kilos de residuos. Saldría una media de unos 40.000 kilos al día, que varía mucho, evidentemente, si estamos hablando de diario o estamos hablando de entre semana. Así, un dispositivo especial de limpieza vela porque el recinto ferial luzca su mejor cara. Nosotros tenemos un dispositivo especial contratado solamente para la feria que supone una media de 127 personas durante los 10 días. Lo distribuimos durante las 24 horas del día. Una labor continua y callada que a veces pasa desapercibida y que empieza cuando los más trasnochadores aún disfrutan de la feria. Nosotros comenzamos a las 5 de la mañana. Toda la limpieza más potente la hacemos ahora mismo por la mañana, que es cuando podemos trabajar porque a partir de las 12 de la mañana la aglomeración de gente no podemos meter maquinaria pesada aquí en la feria. Lo único que hacemos es sacar los contenedores e intentamos más o menos mantener la feria en el estado que la dejamos por las mañanas, que es el estado, digamos, el cero. Labor en la que cada vez se implican más los albaceteños. La gran mayoría de la gente nos ayuda cuando, sobre todo, en las horas que hay más concentración de gente, todo el mundo es comprensivo con nuestros trabajadores y nos dejan trabajar porque al final nosotros, oye, pues es verdad que molestamos, estás tranquilamente con tus amigos y llegamos con el contenedor, pero la mayoría de la gente no hemos tenido ninguna incidencia de ningún operario que nos haya contado que ha tenido ningún problema. La gente colabora, la gente utiliza las papeleras, la gente utiliza los contenedores que hemos puesto, señalizados. Y que este año tiene como novedad la limpieza de manchas de orines en las calles aledañas a la feria. Tenemos, aparte de, tenemos dobles equipos, ¿vale? Por una parte tenemos equipos que son unas cisternas grandes que van tirando agua con producto, ¿vale? Y en las zonas donde esas cisternas no actúan, actuamos con unos equipos pequeños de agua a presión. Además, empresarios, feriantes y hosteleros están cada vez más comprometidos y concienciados con la importancia de la recogida selectiva de residuos. Es un síntoma de la responsabilidad que todos los feriantes tienen y el compromiso con la recogida de residuos y con nuestro servicio. La desaparición del botellón de la Plaza de Toros ha supuesto también mejoras en la realización de este servicio. Una de las cosas que nos preocupaba era que al no haber botellón en la Plaza de Toros hubiera botellón por toda la ciudad. Eso nos está produciendo, los cuerpos de seguridad, tanto policía local como policía nacional, están vigilantes y la verdad es que no hemos tenido apenas incidencia de retirada de botellones fuera de lo que es la feria ni en la feria. Y es que la feria de Albacete es un referente en inclusión, seguridad y también en limpieza. Gracias. 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 Gracias.